Bienvenidos a... Disfrutando, disfrutando, disfrutando. Señores, aquí estamos, muy contentos de recibir invitados, amigos en esta casa, de la mano de nuestro compañero Emma Respini, que ya ahora también la vamos a incorporar a la charla, pero le damos la bienvenida a Dolores Rodríguez, ella es enfermera, y a Marcelo Bochenetche, que es el director de la película Las Enfermeras de Evita. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Las Enfermeras de Evita, que cuenta, un poco rápidamente, pero ahora te van a atrevimiento a ponerle el título, es una especie de documental que nos cuenta el camino de aquellas muchachas, como aquí vemos a Dolores, que pudieron ser enfermeras gracias a Eva Perón, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿cómo anda, Dolores? ¿Bien? Bien, con algunos achaques de la edad, nada más. Estamos todos iguales, créanme. Claro. Yo estoy iguales, iguales de la espalda, el cuello, hombre, estoy igual, estoy igual. No, eso no, ¿eh? Con la diferencia que Dolores es enfermera, ¿y cómo fue aquello de ser enfermera? Subirse a eso que era, por el momento parecía raro, ¿no? Sí. Tener la oportunidad para usted. Pero yo siempre tuve esa necesidad de ayudar, de chiquita. Ajá. Yo soy la hija menor de ocho hermanos y entonces querían que yo estudiara lo que ellos querían. Antes era así. Sí. Y tengo mis hermanas muy deportistas, me llevaban a todos lados y yo me aburría. Entonces me compraron patines y ahí comencé. Entonces mamá me dice, vos querés patinar, tenés que estudiar. Bueno, sí. Como antes no estaba la facilidad que hay en la actualidad para estudiar. Para estar en la facultad había que pagar y iban solamente la gente de dinero a la facultad. Ahora hay facultad en todos lados. Y bueno, como no pude ser lo que yo quería hacer en aquel momento, fui enfermera. Muy bueno. Ahí estaba la oportunidad. Claro. Estaba al alcance de la mano, ¿no? Emma. Emma. Es un lindo título el que dice, ¿no? Poder llegar a algo soñado, bueno, que era difícil de acceso. Sí, claro. Recordemos que el documental es un documental que primero es muy especial porque mezcla a través de los testimonios de varias enfermeras, entre esas el testimonio de Dolores, documental acerca de cómo fue la creación de la Fundación Eva Perón, de cómo estas enfermeras y estas mujeres pudieron hacer ese paso. Por ejemplo, para una profesión, Marcelo, que estaba asignada en aquel momento por los hombres mayoritariamente. Y cómo estas chicas, muchas de ellas, como bien decía Dolores, sin posibilidad de ingresar al mercado laboral, no solo se convirtieron en enfermeras, sino en mujeres en un momento histórico muy particular de la Argentina. Digo, ¿por qué filmar, Marcelo, justamente y poner el foco en justamente la Escuela de Enfermería de la Fundación Eva Perón? Porque fue un proceso político único, ese momento fue muy especial. Como vos decías, el protagonismo de las mujeres fue importantísimo a partir de que pueden votar, de la ley 13.010 que incluye el voto femenino. A partir de ahí, íntimamente ligado con la salud, es la creación de la fundación que va en consonancia con el plan analítico de salud que implanta Ramón Carrillo, donde entiende que la medicina tiene que tener enfermeras preparadas para poder realizar este proceso de salud pública que él quería, que soñaba en ese momento, que era una salud pública que incluyera a todo el mundo y que tuviera en cuenta las necesidades de cada uno de los puntos del país. Él todo el tiempo mencionaba que necesitaba alrededor de 20.000 enfermeras para lograr eso. Claro. Y ahí se pone a trabajar Eva Perón creando la Escuela de Enfermería y ahí aparecen estas chicas maravillosas. Claro. Vos no hablaste solamente con Dolores. No. Hablé con Dolores, hablé con Lucy, que tiene una historia increíble también como la de Dolores, porque ella participó de las misiones humanitarias que hacía la fundación por toda Latinoamérica. Hablé con María Eugenia, que fue la regente de la escuela y fue la última persona que vio con vida a Eva Perón. Ella fue la enfermera personal de Evita, estuvo hasta el día de su muerte con ella. Este testimonio está en la película. Increíble. Es muy fuerte. Estamos viendo que las chicas cantan y bailan, es un enclave de musical. ¿Dolores me dicen que bailó la película? Sí. Cuéntenos un poquito cómo fue ese momento. ¿Cómo fue ser protagonista de una película? ¿Cómo fue bailar? Mira, nunca me hubiera pensado que a mi edad pudiera filmar una película. Y cuando tuve la oportunidad de conocer a Marcelo, me comentó cómo era la película. Y bueno, yo acepté enseguida. Una genia. Porque no solamente Evita nos explicó lo que era la escuela de enfermeras, lo que ella quería, sino que nos daba aliciente, fuerza de voluntad, esa energía que te brindaba y que vos la sentías entonces. ¿Y que usted la tomó para el resto de su vida? Claro. Claro. Ella estaba presente y iba mucho a la escuela de enfermería. Eva, ¿usted tiene recuerdos de cruzarla, de verla, de estar con ella? Sí, de estar con ella y conversar con ella. Y era hermosa. No hay duda, sí. Sí, y muy tratable, muy agradable, muy simpática y muy inteligente. Ella nos enseñaba muchas cosas, sobre todo los valores de la vida, los buenos valores de la vida. Ella nos, siempre nos inculcaba. ¿Qué le decías? ¿Qué le quedó así grabado que esto era lo que siempre nos decía Eva? ¿Qué le quedó marcado a fuego? Muchas cosas. La lealtad. Ajá. La honestidad. La honradez. Dolores, ¿qué pasó con ustedes, con las enfermeras, con las colegas, cuando se enteraron de la muerte de Evita? Ay, hemos sufrido. Hemos llorado. Sí, me siguen hablando. No, está bien, está bien, no, no queremos que se ponga mal. Salgamos de ahí, salgamos de ahí, salgamos de ahí. Que se ve bien, que disfrute este momento. La queríamos muchísimo, sí. La sentimos muchísimo. Cuando ella se enfermó, todos nosotras sabíamos que era lo que ella tenía. Y cómo sufría y a sí mismo trabajaba y nos daba esa fuerza, esa energía, ese valor que ella tenía. Y bueno. Dolores, usted se pudo formar dentro de la Escuela de Enfermería de la Fundación en un momento histórico muy importante, donde se crearon muchos policlínicos, donde la mujer se empezó a insertar en la salud pública. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después del derrocamiento de Perón con su casa? En el documental usted contaba un poco que fue allanada a su casa, se tuvo que mudar a otra provincia. Cuéntenos el post-peronismo. Mira, yo estaba trabajando en el Policlínico Evita, en Lanús. Yo viví en Villa Ballester. Para llegar a Lanús, tomaba el primer tren de las 3 y 40 que descansaba en la estación Villa Ballester. Caminaba 15 cuadras. Me acompañaba siempre una de mis hermanas o mi hermano. Y fue un gran sacrificio porque tenía que viajar hasta Retiro. En Retiro no había subte a esa hora. Tomaba un colectivo a Constitución. De Constitución, el tren a Lanús y de Lanús un colectivo. Era mucho más que... No, no lo hacen ahora. No, claro. La gente, joven, no. Algo que me sorprendió en el documental, Dolores, que uno veía en las actitudes de las enfermeras, que era mucho más que un trabajo. Que evidentemente la cercanía con la obra de Evita y de Perón fue muy estrecha para todos ustedes. Y hay un momento que yo, por mi juventud, desconocía, que tiene que ver con la marcha de las enfermeras. Tenían una marcha en lo que habla claramente de identidad, ¿no? Como estaba puesto en la escuela de enfermería. ¿Recuerda alguna estrofa de aquella marcha de las enfermeras? Sí, cómo era. A ver. ¿Cómo era? Avancemos mujeres peronistas Cantando la canción de la esperanza Caminemos buscando la conquista Con Eva y con Perón en la templanza Muy bien Sigue, sigue Me la recuerdo En algún momento me la recuerdo toda Pero ahora estoy media Y prácticamente en la Casa de Corrientes, Dolores La van a poder ver, bailar, cantar Y contar una historia poco conocida Que es la historia de la escuela de enfermería Y a partir del 19 de marzo en el Cine Gomor Muy bien Todos los días, así que bueno, los estaremos esperando Tiene fecha de hasta cuándo o es si la gente va Se mantiene en cartel Si la gente viene la primera semana Seguramente estaremos más tiempo Así que ojalá que vengan Hay que ir la primera semana Hay que ir la primera semana Ahí estamos Muy bien Felicitaciones por el trabajo Por el casting Por tu estrella Felicitaciones por el trabajo Por tanto esfuerzo, Dolores Por tanto que has hecho No, no, no es ningún esfuerzo Pero bueno Son lindos recuerdos Claro que sí Y además que los puedo contar Claro que sí Porque hay muchas enfermeras Que ya están viejitas Como yo Pero no lo recuerdan O bueno Pasaron tantas cosas Que Gracias A Dios gracias Que yo lo puedo contar Es un placer conocerte Dolores Muchas gracias Vamos a ir a ver la peli Esa es la invitación de las enfermeras De Evita En el Cine Gomor Bueno, ya está Dolores Que enamora, ¿eh? Sí Gracias